Bienvenidos a COD4 en live, vamos a, uy que conexión, no, ah vale, bien, 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 vamos a partir, me cago en los putos mierdas de los hacks normales retrasados, le he dado, pero bueno, vamos a partir pechos, que aún no he dicho la frase, que el título del vídeo es partiendo pechos en COD4 en live, a ver, miralo con los kikos ahí atrás, tú, móvete y eso, ¿no? Joder, vale, han spawneado todos allí, me gusta jugar 6 contra 6, en verdad, nunca me ha disgustado como para decir, va, que asco, no quiero volver a tocarlo porque ahora como todo el mundo juega a guerra, no sé, jugar en 6 contra 6 también está muy bien. Os dije que estaba partiendo pechos y estoy partiendo pechos, y ese va con titán, me cago en la puta. Y el equipo también pasa de las banderas un poco por lo que veo, puede pasar, eh, que el equipo no capture banderas, pero es bastante improbable. Otro hitmarker. Bueno, otro. Primero he quedado, ¿no? Madre mía, tú. ¡Mamma mía! El brie este. Si pillo... Bueno, voy a pillar a ver si aparecen en C. Y las en C... No, vamos a encerrarles afuera, que está bien este sitio fuera para regular. Y encima para el helicóptero me viene mejor. Si ellos quieren pillarte, que la pillen, pero yo no voy a pillar. Pero ¿por qué no me matan? ¿Dónde está la gente? ¿Que son 4? Ah, son 4. Vale. Joder, colega. Perdiéndose. Joder. Ahí va la hostia. Tú. Que voy en racha. De 15, no. No, de 15 no, pero... De 12 o así lo voy a llevar. Voy 15-1. Ahí va mi puta madre. Joder. Más... Bueno. Quiero sacarme un... Más 25 regular de esos chidos. Pero en 6 contra 6 es más difícil. Pero bueno. Si me lo saco, será más... Valu... Valuoso. Joder. Valioso, perdón. Joder. Joder. Joder, por favor. Para ya. Pero qué puta mierda. Ojalá... Ojalá Google estuviera grabando la cara. En serio. No, tú mor... No, qué pena. 21-2. Y aún queda partida. Vamos, vamos, vamos. Que estoy puto on fire. Esto sí que es partiendo pechos, de verdad. Van a salir al otro lado. Es que al otro lado hay uno del equipo y no les va a dejar salir ahí. Voy a neidearlo. Neidearlo. Oh, oh. Triple, triple, triple. No, en verdad. Es coña, pero... Pero, bah. Una puta mierda. Best player ever. Triple nade. Ah. Se llama más como un equipo de randoms que parece que entiende un poco pillar el spawn. No. Lo he visto tarde. Vale, venga, por ahí. Venga, van a ir todos por ahí. Porfa. Porfa. Se ha hecho un colateral. En serio. ¿Veis? Es que con regular el sitio de fuera no viene tan mal. Porque regular va mejor para largas distancias. Y claro, esto es muy corto. Y con la regular... La regular es la mirilla que llevo. Sabéis que hay a coq y regular. Bueno, esta. Esta simplemente se llama regular porque es la por de fe. No, la tercera cabeza, tío. Tenía una fila de tres medio decente en esta partida que hubiera sido buena. Espera. Ah, debería haber seguido con la escopeta. Debería haber seguido con la escopeta. Bueno, entonces, eso. Sabéis que hay esta mirilla y la coq. Pues la regular viene mucho mejor de largas distancias. Largas medianas. Y claro, ahí dentro es todo muy, muy corto. Y la escopeta esa pues me está partiendo el cacas. Me vas a decir que es uno... La segunda era cabeza, ¿eh? Pero bueno, allá ellos. A ver, ¿dónde están? ¿Hay uno fuera del mapa? ¿En serio? Hay uno fuera del mapa. Qué asco. Pero por hacks, porque creo que aquí no se puede salir fuera del mapa. Bueno, bueno, bueno. No está saliendo tan mal, quieras que no. Después de esa súper, súper rachote. No me cago en el su normal de fuera, tío. Bueno, en verdad, que se ponga gente en los elevadores y eso sigue. Bueno, ya si los hacéis, hacerlos legalmente, obviamente. Pero es en plan, ahora estoy jugando contra cinco. Joder, y vale que es solo uno, ¿no? Que estás sin hacer nada. Es que cinco. Es que hacer, por ejemplo, más 25 aquí ya es matar a todo el equipo. Porque el otro está fuera y no puedes matarlo. A no ser que le veas desde un sitio, pero bueno, ya no sé si me explico. Por lo tanto, el respawn no sigue siendo el mismo y no puedes controlarlo de la misma manera. No me suele gustar ir con gente que se pasa la partida o haciendo elevadores o hackeando fuera del mapa. Y esas mierdas. Simplemente por eso. Si tienes un equipo que se pasa toda la partida haciendo elevadores, también es un poco putada. ¿Vale? Porque pierdes presión, pierdes todo y pillar el spawn tú y dos más es muy difícil. Bueno. Bueno. No sé decir que no te dan los cope. ¿Le he dado? ¿Le he dado? Ay, Dios mío, qué ridículo. Le había dado dos veces al Y, coño. Lo sigo llamando triángulo. Dentro de mí, al Y lo quiero seguir llamando triángulo. Como Gamer Old School de PS3. Gamer. Hombre, ya sabéis que pronuncio el inglés así de coña. Pero. Eso. Muchas veces cuando digo sniper dice, oye, verí que se pronuncia sniper. Ya, ya lo sé. Pero no pasa nada. Os parto el pecho. Como a esta gente. Os parto el pecho. Me estaba mirando ahora a ver si se me ha jodido la grabación. Pero veo que no. Colat. Pin marker. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Me hubiera preferido mil veces que se hubieran quedado fuera. Pero mil veces. El pavo está arriba. El pavo está arriba. Vale. Ya decía yo que tengo un aquí. Puto retrasado mental. Es el que se ha sacado el helicóptero. Es que es un normal que es la gente con el. Ya por la poca gente que hay jugando estos juegos. Como para que venga un retrasado y se pase la partida haciendo eso. Y joda aún más. Si ya jodían cuando había gente jugando. Imagínate ahora. Se encuentran menos. Eso sí. Hay menos hacks y tal. Pero. Tocan la polla que flipas. Me ha dado el retrasado. ¿Es el de ahí fuera? No. No es el de ahí fuera. Bueno. 44 y 16. He muerto bastante. Quieres que uno al final. Pero. Ha molado. Me ha gustado. Así que bueno. Vaya live en sí. Más. No sé. Es el primero que me he puesto a grabar ahora. Había hecho unas cuantas partidas antes. Y dije. Buah. Me voy a poner a grabar. Pero bueno. Partiendo pechos en COD 4. He terminado. Así que. Casi cae algo. ¿No? Más o menos. Hasta el siguiente.